Muy buenas gente, pues nada, el día nos encontramos en R6 Y comenzamos en el mapa de frontera Bueno, en este caso vamos con Blackbeard, que hacía ya bastante tiempo que no lo utilizaba Y pues nada, también estoy muy contento de volver al juego Porque como tal, estos días no había podido entrar de bien a bien Y es que más que nada, pues estoy prácticamente con lo de las estadías Vale, cobrito, sé que no es inteligente que me cruce por aquí Es que es tonto este compi Vale De por sí se queda quieto en un lugar en el cual es muy probable que lo maten Otra vez se me pone aquí a... Vale, nada Ok Esto ya lo veo que pinta para mal, eh Ok, desde arriba, vale Pues nada, vamos a dejar una Claymore por aquí Me gustaría intentar subir Vale, voy a dejar el Saks por esa zona Se lo voy a dejar a mi compi a ver si aguanta Vale, 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 vale Dice que lo tiene Ok, nada, vamos a subir Vale Vale Me están poniendo muy nervioso esta gente Vale, tengo Claymore así que Me está brichando acá atrás Vale Tener mucho cuidado porque Me confió mucho en mí Perfecto, muertísimo Vale Y nada, vale, vamos a Uy, le he fallado pero cosa mala ahí, eh Estoy muy nervioso más que nada por mis compis que me están hablando todo el rato Vale Igual si no yo creo que sería el momento de ir bajando ya por el tema de que estamos los dos arriba, eh Un C4 y nos morimos los dos Buenísima, 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 buenísima Vale, no te me atrevises compi Buenísima, bien Qué buen trascam me acabo de marcar aquí, eh Pudo haber sido el Ace, pero bueno Da igual también Venga, a ver, mis compis lo he dicho Me están, están, está bien que me estén Eh, dando ánimos y tal Pero es que me están poniendo muy nervioso Por el tema de que, bueno El audio lo tengo un poco desbalanceado Ya como comenté en el gameplay anterior Cambié de De cascos como tal Bueno, estoy usando unos audífonos pequeños En este caso se escuchó un poco más fuerte el chat de voz del juego como tal Entonces, uff A ver Igual si no lo bajo, eh Porque, a ver Esa información que me pueden estar dando sirve bastante Venga Deja, bueno, un momentito Vale, vamos a Disculparnos porque es que A ver, fue más su culpa Pero realmente no quiero aquí problemas con él Ok, a ver Eh, venga Vamos a Bajar esto un momentito El audio como tal Eh, audio de Los compis Vale A 45 Yo creo que está más decente Que lo he dicho A ver No, no es tanto Tan, tan molesto Pero, uff Me dan tanta información O dicen tantas cosas Que no me, no me concentro de bien a bien Vale Y de por si ya es complicado Estar comentando a la par que jugar Pues nada Eh, vale Bastante bien Por una ronda Lo he hecho Blackbeard La verdad es un muy buen operador Pero, pues Aunque lo ha nerfeado Y nerfeado Sigo creyendo yo Que sigue siendo un buen Buen agente como tal Vale Ahora está en la parte de baño De hecho Incluso creo que está mejor Piquear por esa ventana Con el Blackbeard Pero, uff También me gustaría Intentar jugar un poco Más agresivo Ya que ahí Al Goyo como tal Le fallé bastantes balas Que lo puedo haber matado De primeras O sea Nos hubiéramos quedado En un 2 para 1 Con la Valkyra Pero bueno De hecho Fallé bastante A ver Eh Podríamos hacer un Fast Plan Dentro de lo que cabe Blackbeard no tiene humos Entonces no sé Si sería lo más Indicado Uff Es que esta Es una tontería Aquí por lo general Me llevo Glass Ya comentando un poco Cuando juego fuera de cámara Pero Pues nada Vale Están cerrando la típica Vale Bien No sé si en taller Se vaya a quedar alguno Por el tema de que Bueno Esa Frost hizo Hay una apertura Vale Las cámaras Perfecto Y nada Pues no sé Sin el escudo como tal Blackbeard Se siente un operador Muy muy bueno Muy ligero De hecho llevo la angular Y es que la verdad Da bastante Bastante juego Venga a ver No creo que salga nadie por aquí Pero Uff Mis compis van a atacar Todos por esta ventana ¿No? Y es que si voy arriba Estando yo solo Pues puede estar un poco Más complicado Vale ¿En serio? Se va a meter Vale Pues vamos a piquear Ok Ya Me gustaría abrir ahí Para tener un poco Más de ángulo Vamos a piquear Aquí ligeramente Por el tema de que Puede haber uno Agarrando el pixel Por acá Vale Vale Cuidado Justo Justo miro Y Vale Por aquí debe estar uno Vale Vale Dime que piqueas Dime que piqueas Por favor Tengo 15 balas Todavía suficiente Como para plantar Vale Buantísimo Perfecto Aguantamos Junto con mis compis Creo que es la parte De arriba No sé si queda De acá afuera Van a ver Que en cuanto baje Va a saltar Así tengo Así de timing Tengo Vale Buenísima Se lo llevan Ok No Aparece el dock Muertísimo Bien Vale A ver Tengo unos compis Que la están haciendo Muy muy bien O sea es que Dan información Juegan muy muy bien O sea jugaron agresivo Prácticamente se metieron A plantar Yo honestamente Lo veía perdido Cuando supe Que se querían meter A hacer un plantar rápido Lo veía perdido Pero Creo que sabían Que no había nada En punto Porque literalmente Solamente mataron a uno El otro estaba en talleres Y los demás estaban por fuera Vale A ver Vamos a jugar con Valky Ya que estamos Que a ver Honestamente también necesito Completar desafíos Y creo que Valkyria aquí Puede venir muy bien Por el tema del plante Vale Iba a dejar una cámara arriba Pero creo que es tontería Ya que no me voy a quedar Por esa zona Entonces en cuyo caso Mejor las dejo en punto Y bueno Cerca de los alrededores Se me hace una tontería Que ya hayan refirido Tanto Valkyria De que ya no puedes dejar Cámaras en exterior Pero bueno Ya Ya de que la gente Competitivo Se empieza a quejar Pues Nada más se puede hacer Ok A ver De hecho mis compis Lo están haciendo muy muy bien O sea me están apoyando Proactivamente de información Y es que De apoyo como tal Moralmente también Me están apoyando bastante O sea Tal cual un You got You got this Blackbird Ok Venga a ver Fuera del cringe Que acabo de dar Al estar hablando en inglés Vamos a Ver si nos carga La siguiente partida Perfecto Ahora sí Dejamos la típica Por ahí Vale Aquí no creo que sea Muy necesario Vamos a dejarse acá Otra en punto En caso de que se lleguen a meter Ojalá que no Pero bueno Vale Dejamos esto por aquí Y por esta zona de acá Estaría interesante Dentro de lo que cabe También tener una más Vale El drone por aquí lo he visto No sé dónde se habrá metido Chance se metió a punto Pero venga Voy a cerrar mi zona de acá Que es lo que me interesaría Defender a mí como tal Y aprovechar antes De que se acaben los reforces Porque luego A ver Estos compis La están haciendo muy bien Pero bueno También puede ser el caso De que reforcen una zona Que ni siquiera es necesario Y ya está Vale Cerramos aquí Perfecto Más de lo mismo por acá Se acaban de Uy Ya empezamos Ese pobre compi El Oryx Es que No se la termina de acabar con Con todo lo que le decía Y es que Es tan buena gente Que les desactivo el fuego amigo O sea yo cuando Cuando lo Team killé por error Pensé que ya me iba A matar a mí O dejar el fuego amigo activado Pero vale Ya veo que no Y bueno Demasiada paciencia que tiene Uy Creo que están rusheando ya Vale Entro Dime que por lo menos Lo dejé tocado Vale A ver Me tardó mucho Vale Disparale Un C4 Y se ¿Qué haces? Juega la agresiva Buena Tengo que decir Juega la agresiva Pero no La cabera Se está tardando demasiado No se que hizo O sea se prácticamente Se evitó el plant Tras de ti Buenísima Vale Ese Ese blitz como tal Nos acaba de Joder toda la ronda Por metales No Vale Ni siquiera lo vi Honestamente Vale A ver Se puede hacer Si nos toca el mismo lugar La Valkyrie va a estar bien esta vez Pero intentar jugar un poco más agresivo Es decir Explicaré un poquito lo que pasó Quise tirar el C4 Pero no sé por qué me tardó En soltarlo de la mano O sea En cuanto lo saqué Lo quise aventar Pero se lo quedó Un momento más en la mano De lo que debería Vale Ahora están en baño Ok A ver Trampas estaría bien Trampas un Jagger y tal Para evitar todo esto Ok Igual Muy posiblemente el Blitz Ataque por puerta principal Vamos a jugar ya en plan agresivos Muy posiblemente Ataque por principal Entonces voy a intentar Dejar trampas por ahí Para evitar Ese tipo de De pushers tan agresivos Que nos acaban de hacer Que lo he dicho Están muy bien Este tipo de partidas Las que me motivan A jugar un poco más agresivo Porque si que es cierto Que hay veces que Hay gente que está jugando Muy tranquilamente Y pues también Medio me relajo A ver que no está mal Está bien de vez en cuando Juegan una partidita así Pero me gustan más Las partidas que están Un poco más caóticas O sea en donde De plano no te puedes esperar Que va a pasar Pero que bueno Si intentas jugar un poco Con cabeza Les puedes ganar Esas son las típicas partidas Que a mí me encantan Venga vamos a dejar Una trampa por aquí Por esta Ya que no hay frost Ni nada más Que nos ayuda como tal O sea si entran Pueden poner un gollo aquí Y prácticamente Se lo llevan Vale Cuidadito Las otras dos trampas Me las voy a dejar Por esta zona Que lo he dicho No creo que vengan Como tal Vale Cuidadito Vale 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 Hacemos el dron Había otro más Pero Venga Vamos a dejar Esto por aquí Y yo creo que Así como vamos Vamos a quitar mejor Esto de acá Y la ponemos En la otra zona En la puerta principal Porque como tal Ya la han visto Entonces si vienen Por esta zona Se la van a esperar Y muy posiblemente Esta no O tal vez si Pero bueno Por probar que no quede Venga No me da tiempo A cerrar allá Me tardo mucho tiempo ahí Así que Vamos a intentar Reforzar lo más rápido Que se pueda Espero no me huelen Ya va a ser lo más probable Un segundito más Perfecto Hemos cerrado Nice Vale bien Perfecto Voy con C4 Si que es cierto Que me quité el 1.5 Pero bueno Quería probar algo diferente Se les ha metido ya Por donde ha entrado Esa alarma de proximidad Por donde ha sido Vale Esperamos un poquito Simplemente por probar Lo he hecho Por la espalda No creo que venga nadie Pero no está De más tener Esas trampitas ahí Ok C4 Creo que eso ha sido O no sé Que haya sido Explosivo de alguien más Pero vale A ver Nuestro compi Loryx Está por esa zona Por arriba Creo que también Tenemos gente Vale Voy a dejar esto Por aquí Buenísima Bien Perfecto Lo ha matado ¿No? Ok Están todos por aquí Dice Creo que si fue el que lo dijo ¿No? El Oryx A no ser que estén uno Ah Creo que mataron Al de cuadrado Si vale Hay que tener cuidado aquí Creo que mataron Al que mataron fue a Caballera Y fue el que dijo Como tal Que estaban todos por ahí Perfecto Perfecto Buenísima Perfecto Muerto Uy no Vámonos No me jodas No me jodas Si ya sé Soy malísimo Soy malísimo Lo sé No me jodas Capcom Ten tiempo Suena Me Hey Hey Vale, gente Acaban de ver la peor mancara que puedo pegar Activamente le refragué todo el cargador Y no le hice nada Vale, bien Nueve bajitas La última me costó bastante No sé por qué me puse muy nervioso Vale Qué final de partida, gente Que es que dan ganas de volver al juego así, eh Yo tenía días sin jugar y bueno Pero ya saben, muchísimas gracias, gente Si llegaron hasta este punto del video Y no duden en dejar su like si aún no lo han hecho Suscribirse si de igual manera no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente gameplay Ya saben, para más, suscribirse, dejar su me gusta Que eso me motiva bastante Y ahora sí, nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Vamos a ver si toca paquetito No, bueno, ahora sí Nos vemos en el siguiente gameplay